que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les quiero dar a todos la bienvenida aquí a mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos de lo que son juegos nft lo que son airdrot y todo su proyecto de criptomonedas que investigamos y los traemos acá para compartirlos con todos ustedes pedirles primeramente que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendiente de todos esos vídeos todos esos juegos que vamos a estar subiendo a lo que es acá mi canal y también mencionarles que se puedan entonces unir a lo que es el canal de telegram también donde estoy compartiendo otras cosillas por allí que son de bastante interés y que también pueden aprovechar ya que son este proyectos o mismos juegos que no por falta de tiempo no los puedo subir y explicarlo en un vídeo de youtube pues se lo subo acá a lo que es el canal de telegram así que pueden unirse allá también bien sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien hoy les traigo un nuevo proyecto bueno no es nuevo ya tiene ya un tiempo me perdí pues la season 1 pago lo que es la season 1 este proyecto es llamado valiance y algunos tal vez lo han escuchado otros tal vez no pero como pueden ver acá en lo que es su foto de portada están ya en la season 2 si aquí entonces en su twitter les recomiendo a todos que los puedan seguir para que estén pendiente de todas las actualizaciones que ellos están mencionando a quien ellos mismos comentan en su post vineado así son dos de baila de valiance tap tap ya está aquí verdad entonces ellos han publicado hace dos horas que con una opción que vamos a tener dentro del mismo juego que se llama spin nosotros vamos a obtener a obtener la posibilidad de ganar 5 500 usdt 100 usdt y hasta 50 usdt obviamente todo esto es depende de la suerte de cada uno si porque también nos pueden dar objetos del mismo juego y cosas así que ya les voy a mencionar más adelante ellos a al día de hoy ya tienen 33 mil 400 seguidores y tienen el stitch de twitter o sea verificado ya el dorado si esto no es fácil fácil de obtenerlo así que bueno es un proyecto que le está dando con todo y estaba haciendo también partnership con diferentes proyectos para lo que es aumentar lo que es su confianza y también aumentar lo que es su comunidad aquí tenemos un ejemplo del spinning no pueden ver acá pero sin embargo sólo vamos a ver dentro de lo que es el juego como tal así que vamos directamente allá bien estando aquí dentro del juego básicamente vamos a obtener lo que es un personaje muy parecido a lo que tal vez puede ser pokemon si nosotros vamos a estar recolectando experiencia como pueden ver aquí arriba así es como lo que es minar básicamente experiencia de forma automática así que nosotros nos podemos salir y él va a estar ahí esté obteniendo lo que son experiencia nosotros tenemos que hacer varias cosas acá lo que son diarias si como por ejemplo el combo diario que lo tenemos acá es muy parecido a lo que es hamster combat este combo diario yo lo voy a estar pasando por lo que es mi canal de telegram así que bueno únanse para que estén pendientes es un combo muy parecido a lo que ustedes pueden ver acá si un combo muy pero muy parecido a esto y nosotros simplemente lo que debemos hacer es seguir cada una de esas imágenes que vemos ahí en orden y nosotros vamos a ir entonces avanzando acá en el juego así tenemos que aumentar algunos personajes verdad con la experiencia que vayamos ganando y esto nos va a ayudar a desbloquear lo que es otros valiance o también otros ítems como pueden ver acá que nosotros vamos a ver este ir aumentando experiencia ir subiendo el nivel mejor dicho y esto nos va a dar aún más experiencia por lo que es por hora sí así que bueno hoy no puedo hacer lo que es el último combo porque para el último combo necesito este objeto que ustedes pueden ver acá y como ven necesito un millón de experiencia y no tengo así que no creo que llegue a poder realizar el combo de hoy el combo de hoy te dan como pueden ver aquí 5 millones de experiencia a nosotros realizarlo así que es muy importante que lo hagamos de forma diaria verdad para obtener lo que son esos 5 millones de experiencia así si nos volvemos a lo que es training nosotros podemos ver aquí nuestra energía aquí abajo y aquí podemos cambiar el valiance verdad para que pelee por nosotros si nosotros tenemos aquí los diferentes valiance que vamos a ir desbloqueando y los podemos simplemente le damos en guardar y ya tendríamos este personaje para lo que es luchar aquí tenemos lo que es la recompensa diaria que cada día que nosotros entremos nos van a estar dando cierta cantidad de experiencia hasta el último día que es el día 10 que nos van a estar dando 10 millones de experiencias y obviamente somos consecutivos o sea si todos los días nosotros obtenemos la recompensa diaria tenemos acá también lo que es el fit verdad o la pelea si esta pelea también dentro de la imagen del combo diario que les voy a mandar ustedes van a tener tres oportunidades para poder ganar la pelea porque tienen que seguir cierto patrón de ataques para poder entonces ganar la pelea y obtener también experiencia con la batalla diaria esta batalla se restaura cada 24 horas a mí me falta una hora y media básicamente para poder entonces pelear sin embargo ya la pelea ya la del día de hoy por decirlo así ya la gané tenemos acá la opción de air donde tenemos opciones o misiones mejor dicho de lo que son de redes sociales verdad de twitter de telegram de discos donde nosotros vamos a poder estar ganando también lo que son experiencia tenemos aquí la opción de la tienda pero obviamente esto es con gemas dentro del juego estas gemas fueron las que dieron en la season 1 a las personas que participaron en la season 1 obtuvieron cierto número de gemas y estas gemas les sirven para comprar lo que son boxes legendarias o cajas legendarias comunes o raras o también para ganar lo que es spin dentro de la opción que ya les voy a mencionar pero al nosotros participar en lo que es este evento verdad o hay drog se podría decir entonces nosotros vamos a poder recolectar o nos van a estar dando al finalizar la season 2 ciertas gemas que las podemos usar entonces el store y obviamente estas gemas más adelante se van a poder también cambiar por lo que es el token del juego si aquí tenemos lo que es el spin que tenemos acá este spin verdad nosotros entonces vamos a tener cierto número diario para nosotros poder realizarlo y nos podemos obtener lo que son ganancias en usdt como pueden ver acá o también mismos objetos del mismo juego que nos van a ayudar a progresar dentro del mismo así que bueno eso básicamente son las opciones que nosotros debemos hacer obviamente tenemos también lo que es una tabla de clasificación como todos estos tipos de juegos verdad y nosotros entonces vamos a ir escalando a medida que nosotros vayamos avanzando en lo que es el juego como tal así que bueno se los recomiendo espero que les haya gustado el vídeo si fue así suscríbanse al canal activen lo que es la campanita denle un muy buen like a este vídeo y déjenme también un comentario de que les pareció este proyecto o si tienen también que alguno que quieran recomendarme lo pueden dejar en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo